El hombrecito grande. Yo soy pequeño porque soy un niño. Cuando yo tenga la edad de mi papá, seré grande. Entonces, si mi maestro viene a decirme, es tarde, toma los cuadernos y los libros, yo le diré, ¿no estás tú viendo que soy ya grande, como mi papá? Ya no tengo que ir a la escuela. Mi maestro se quedará pensando y dirá, es verdad, ya es grande, tiene que aprender otras cosas. Cuando vuelva mamá de su trabajo, como yo sabré ya cuánto cuestan las cosas, me encontrará haciendo las cuentas del gasto que hice en el mandado y me dirá, ¿qué es lo que estás haciendo, loco? Yo le contestaré, pero mamá, ¿no lo sabes tú? Yo soy ya grande, como papá, y puedo hacer las compras de la casa. Y mi madre dirá para sí, que compre lo que sea necesario, que ya es un hombre. Cuando vuelva mi papá de su trabajo, creyéndose que soy todavía un niño, me traerá unos zapatitos. Yo le diré, dáselos a mi hermanito, papá, que yo soy ya tan grande como tú. Y papá pensará y dirá, es verdad, él puede comprarse su ropa, pues ya es grande. Rabindranath Tagore.